Tenemos hoy el gusto de recibir en el foro, en vivo, a Mercedes García Osejo. Mercedes, bienvenida. Gracias, Jorge. De casa, por supuesto. Directora de Fomento Cultural Grupo Salinas. Y también saludo a Miguel Cotero, es el presidente de la Cámara de Joyería de Jalisco. Gracias, Miguel, por estar aquí. ¿Qué tal? Y a Iki Alvarado, que, bueno, pues es, por supuesto, el ganador del ganador nacional Innovación, Nuevos Talentos de Fomento Cultural de Grupo Salinas. Muy joven, ¿cuántos años tienes? Veinte años. Veinte años, bueno, pues dicen que veinte años no es nada, ¿no? Veinte años, gracias. ¿Qué se siente ganar y qué ganaste? Este, gané tres premios, uno fue un curso de joyería en Jalisco, otro fue herramienta en Doxa y un montón de efectivo. Muy bueno, ¿y qué vas a hacer con ello? Este, lo voy a invertir en nuevas piezas. Sí, ¿desde hace cuánto haces joyería tú? Desde hace un año y medio. ¿Quién te enseñó? Aprendí en mi escuela, estoy estudiando en la FAD en Taxco y en Taxco es muy común que trabaje en la platería. ¿Cómo te enteraste de este concurso? Una maestra, ella ya había participado en dos ediciones y esta vez dijo, ah, pues participe, dije, ah, está bien. Muy bien, ¿qué se siente Mercedes, eh? Tener aquí un ganador tan jovencito. No, pues estamos muy contentos porque efectivamente tus veinte años son toda una esperanza en la creación y en lo que tú vas a descubrir, precisamente gracias también al apoyo que la Cámara de Joyería de Jalisco está dándote y que nosotros en Fomento Cultural te estamos dando con este galardón de nuevos talentos. Entonces, hay una, toda esa ilusión de poder apoyar a gente joven que está buscando un camino que ya lo tienes configurado en tu mente, en tus manos con todo lo que hiciste y te felicitamos porque verdaderamente es una pieza además muy excepcional, tiene un movimiento, tiene, es muy orgánico, tienes una estética muy particular, una visión también de la naturaleza, ¿verdad? Especial, así que felicidades, te deseamos mucho éxito y que realmente te comprometas con este esfuerzo que ya iniciaste. Oye, Miguel, tú has visto muchísimos trabajos, has visto mucha plata durante toda tu vida, te has dedicado a eso, ¿no? A veces así. ¿Te sorprende todavía talento de este tipo? Fíjate que todos los días me sorprende el talento como el de Iki y como de mucha gente en toda la República Mexicana. El trabajo de la plata, el talento, el diseño que hay es sorprendente. Yo creo que nunca vamos a parar de sorprendernos y bueno, es muy importante estar apoyando estos talentos. Ahora Iki estará a partir del próximo año con este proyecto de aprender a hacer negocio, aprender a hacer empresa durante todo un año, estará en cursos de la cámara, estará en las exposiciones de joyería que se organizan y bueno, la idea es fomentar todo este talento y ponerlo en la vitrina del mundo. Muy bien. Bueno, si usted le acaba de aprender, estamos platicando con Mercedes García Oseo, con Miguel Cotero, el presidente de la Cámara de La Plata allá en Jalisco y con Iki Alvarado que acaba de ganar el concurso de La Plata que hace Grupo Salinas. Esto es muy importante porque de pronto en casa puede haber chicos de 20 años que ya se alistan para ir a la escuela. Si no es que ya se nos adelantaron en este viernes, pero que las mamás sepan que... se puede, ¿no? Y que no solamente es ganar. Si es bueno, ¿para qué está aquí el presidente de la Cámara? Pues para que la venda su obra y la exporte y la conozca todo el mundo. De eso se trata, ¿no? Esa es la idea, sobre todo, Jorge, que se sepa que la industria joyera es una gran oportunidad de hacer negocio para los nuevos talentos, para la gente que está buscando qué dedicarse, fabricar joyería, vender joyería y en especial Plata México es el primer productor de plata del mundo. Hay que aprovechar eso. Tenemos mucho por aprovechar. La gente dirá, bueno, pues es que a lo mejor él tuvo suerte. ¿Es de suerte, Mercedes? Yo creo que no y sí. La suerte depende del trabajo que tú pones también en las cosas. Es un empeño, es una pasión, pero también es una voluntad. Entonces, se conjuntaron muchas cosas. Y yo creo que afortunado fue que decidiste participar en el Premio Nacional de la Plata y que por otra parte, pues pensaste en una pieza original y además que hubo un jurado que calificó pues la originalidad, el uso de la técnica, la estética, son muchas cosas en conjunto. Entonces, ahora sí que hubo suerte en que todo eso estuviera a tu favor, pero la suerte la vas a determinar tú finalmente con tu empeño, con tu compromiso y con lo que hagas, con lo que te está sucediendo. Es lo que pienso. Ahora, en cuanto al Premio Nacional de la Plata, Hugo Salinas Price, pues también quiero añadir que nos da mucho orgullo este esfuerzo del señor Ricardo Salinas. Sin duda. Que inició en el 2002 este homenaje que hace a su padre, don Hugo Salinas Price también, un gran promotor de la plata en México. Y que junto con instituciones como Fonarte, Cedesol y todos los que nos apoyaron este año porque además de la Cámara de Joyería, pues participaron otras instituciones dentro de todo el país. Hicimos un trabajo, creo, de equipo muy consolidado, que queremos que dure más tiempo y les agradecemos a todos los que nos apoyaron este año. Es la mística, ¿no? Por eso se llama Grupo Salinas. Claro. Nos enseñan a trabajar en grupo, ¿no? De otra manera sería muy complicado. Sumar, sumar. Bueno, ¿para dónde vas? ¿Dónde te ves en unos 20 años? A lo mejor yo estoy haciendo aquí visiones, pero pues puede ser, ¿no? ¿Te has visto en alguna pasarela, en alguna, pues no sé? ¿O quién te gustaría que portara tu plata? Este... Muchas personas. Pero realmente me gustaría tener mi propia marca. Ya estoy más o menos trabajando en eso. Desde hace más o menos como un año ya así vendo a través de internet mis piezas. Y pues las envío por el correo a diferentes lugares. Entonces, pues hay que seguirle. Bueno, aprendas este nombre, Iki Alvarado. Y aprendaselo, porque a lo mejor algún día puede pedir su marca. Será el gran talento de México. Muy bien. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias por estar aquí. Sé que cuesta la mañana. Es un placer estar contigo y empezar el día así con tu compañía. Muchas gracias. Gracias. Gracias, cuando quieran y bienvenidos.